En el puerto está una de las grandes modificaciones del país, creo que es un debe de las administraciones frente a amplistas pasadas, nosotros deberíamos haber tenido un mayor nivel de inversión en el puerto, el puerto es clave para el Uruguay, estamos buscando la posibilidad de que el puerto se drague a 14 metros, que de alguna manera se puedan resolver los conflictos que ahí están, con inversiones que realmente son transformadoras en el puerto, entonces eso es parte integrante de la visión, y es muy importante el director de Cabildo que va a acompañar al presidente Juan Curbelo, que es un gran presidente, que tiene una buena visión, sobre todo geopolítica, del rol que tiene el puerto de Montevideo en la región. Ministro, hablando del puerto y de las cosas que tiene pendientes, ¿cómo está el tema del juicio de la empresa Catóbal Nasi sobre incumplimientos de los contratos? Va yendo, Raúl, nosotros tenemos un juicio de 1.500 millones de dólares, producto de incumplimientos de disposiciones, leyes y reglamentos que tiene la misma en el funcionamiento portuario, estamos tratando de evitar el juicio, porque será 1.500 o será de 500 o será de 100, pero siempre será un disparate para nuestra cuenta, no solamente eso, sino el costo que significa tener un estudio en el exterior que nos defienda frente a tribunales arbitrales, que son los que definen estas cosas, luego de tener un juicio multimillonario. ¿Pero Uruguay se encuentra en una postura débil? ¿Realmente hubo incumplimientos flagrantes del contrato? ¿Son esas zonas de polémica que, bueno, depende de qué tal lo defiende el abogado, no? Y, Raúl, es una pregunta que, en el caso de tener un juicio, si yo la contesto en contra o a favor, estaría de alguna manera comprometido en la posición del país, en un futuro juicio que quiero evitar, ¿no? O sea, yo no puedo responder ahora. No, me quedaría más tranquilo que me dijera, no, la verdad que el Uruguay tiene toda la de ganar. Pero, ¿por lo menos ganarla de poder evitar el juicio? Nosotros estamos procurando tratar de conciliar. Ya dos veces, y creo que va a haber una tercera vez, que se van estirando los plazos de vencimiento de conciliación en el juicio, ¿no? O sea, como se vence el plazo y seguimos teniendo argumentos que acercan posiciones, se estira, se estira, se estira. O sea, estamos hablando de muchos temas, no solamente la situación de lo que motivó al juicio, que era el incumplimiento de un artículo del reglamento del puerto, del funcionamiento del puerto, sino que, además, estamos hablando sobre lo que puede ser, o no, la posibilidad de la renovación de una concesión, ¿no? Entonces, eso está llevando a muchos temas arriba de la mesa, que, bueno, a veces uno es optimista y a veces uno es pesimista. Ministro, hablando del puerto y de inversiones, está UPM allí operando la terminal, o sea que allí hay inversión, y está el proyecto que nunca se termina de concretar, de la terminal de pasajeros de Bukebus, va a quedar en el puerto, se va a ir para la zona de lo que era el dique Maguá. ¿En qué está ese proyecto? ¿Ha avanzado algo usted con eso? No sé, claro. Nosotros estamos yendo al Parlamento para insistir en la venta de la posibilidad de los dos padrones. ¿Del dique Maguá, de esa zona de ahí, de la compañía del gas? Del dique Maguá, porque nos parece que es una área donde perfectamente puede mudarse una terminal de pasajeros como una inversión que va a ser muy importante y que refacciona, reacondiciona una zona que está muy abandonada y que para nosotros, más que el lugar, es lo que libera en el puerto. Más que poner el ojo o el acento a dónde va a ir, es importante para el Uruguay y para nosotros que salga de adentro del puerto una terminal de pasajeros en un puerto que es comercial, industrial y que realmente nosotros, cada metro de muelle que tiene Bukebus, para nosotros vale mucho porque eso puede ser mañana un emprendimiento de características importantes que genere mucho empleo. Entonces, sacar a Bukebus de adentro del puerto, me parece una de las metas, así también como tratar de trasladar la Armada, que también está en una zona muy importante, ya estamos hablando de lugares, estamos hablando con el ministro, con el almirante, porque estas cosas no se pueden hacer contra nadie, sino a favor de todos, para que todos ganemos. El Uruguay ganaría un espacio que es importante en el puerto y la Armada podría ganar no solamente una infraestructura que hoy no tiene las instalaciones que tiene en el puerto y también lo que puede significar una autonomía y un acceso mucho más militarizado de lo que es hoy en el medio de los containers y en medio del tránsito portuario comercial del Uruguay. Eso es un poco lo que se está buscando. El puerto de UPM, o sea, la esplanada y el muelle de UPM, viene avanzando muy bien. Incluso eso ha motivado que otras muelles, otros emprendimientos continúen. Nosotros estamos realmente muy entusiasmados de toda esa zona. Tenemos dificultades con el puerto de Playa Capurro, porque el puerto de Playa Capurro, la administración anterior, resolvió hacerlo a costo de la administración, o sea, a costo de todos los uruguayos. Y son 110 millones de dólares, 110 millones de dólares del proyecto. Estamos buscando achicarlo, hemos hablado con la empresa, vamos a tratar de minimizar, porque el Uruguay no está en condiciones de gastar 110 millones de dólares en un puerto pesquero que tiene muy poco retorno. Es necesario, pero tiene muy poco retorno en materia económica. Habría sido mejor buscar la posibilidad de concesionar, de modo tal y que los uruguayos no gastáramos tanta plata en un puerto que no tiene una razón de ser económica solo de traslado de pesqueros nacionales que realmente deambula en todo el puerto y que es verdad, tienen que tener un lugar específico. Pero lo cierto es que eso nos preocupa porque son cifras muy altas para nuestras posibilidades y gastar esa plata en el puerto es de alguna manera invertir lo que es el interés y la prioridad portuaria.